Un medicamento suministrado a pacientes con Alzheimer es capaz de curar la enfermedad de Chagas, al matar al parásito tripanosoma cruzi, transmitido por la picadura de la chinche besucona, como se conoce en México a los insectos triatóminos. Así lo informa un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y publicado en la revista científica Neglected Tropical Disease. Hasta ahora solo se ha experimentado con ratones infectados con Chagas, y tras tratarlos con memantina, la cantidad de parásitos se redujo notablemente y su tasa de supervivencia se incrementó. Ariel M. Silver, coordinador del estudio, explicó que el siguiente paso es verificar si los datos recopilados permitirán concretar un ensayo clínico, para evaluar si la memantina produce el mismo efecto en los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud estima que el número actual de personas infectadas con el parásito T. cruzi es de entre 6 y 7 millones, particularmente en América Latina. Una vez en el cuerpo, el parásito provoca reacciones inflamatorias que pueden comprometer el funcionamiento de los tejidos y órganos. La publicación menciona que el Chagas forma parte de las llamadas enfermedades desatendidas, que afecta sobre todo a poblaciones de bajos ingresos, razón por la que la industria farmacéutica ha dejado de invertir en su investigación. Actualmente existen dos medicamentos para tratar la enfermedad, pero si se usa de manera prolongada para tratar de forma crónica el padecimiento, provocan efectos secundarios graves al enfermo. Silver dijo que la mayoría de las personas abandonan la terapia a causa de dichos efectos secundarios, de ahí la importancia de tener nuevos medicamentos.